¿Qué es la Olimpia? En el local estamos siendo fuertes, así que queremos seguir por ese camino. Sí, obviamente que sí, tres puntos, o sea, sería ideal, ¿no? Sería ideal sumar los tres puntos, pero bueno, tampoco tenemos que pensar en no sumar. Obviamente el equipo tiene que sumar, así que a eso apuntamos a sumar y escapar de los últimos puestos al fondo. Y sí, que venga, que nos apoye, que va a ser un lindo espectáculo, así que donde va a ser un lindo fútbol, un lindo juego. Y bueno, queremos el apoyo de la gente, así que los esperamos este domingo en el estadio.